Mami, a mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da... La mamá de la mamá de la mamá de la mamá ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete! 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 No dejas a esteparotas preocuparte Tomás púntate en la dirección de tus sueños Encuentra fuerza en el sonido Y haga tu transición a la 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 transición ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.